El Evangelio según San Juan. Biblia de Jerusalén. Lectura de Eduardo Figueroa. Prólogo. El anuncio de la nueva economía y la primera pascua. Capítulo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brillaba en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios. Se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Cuando a testimonio de él y clama, Este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, él lo ha contado. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron don de él desde Jerusalén, sacerdotes y levitas, a preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué, pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, No. Entonces le dijeron, ¿Quién eres, pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, Yo soy, voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran fariseos y le preguntaron, ¿Por qué pues bautizas, si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, Detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja el espíritu y se queda sobre él, Ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice, ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, ¿Qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Les respondió, Venid y lo veréis. Fueron pues, Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado el Mesías. ¿Qué quiere decir Cristo? Y le llevó hacia donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, Ese del que escribió Moisés en la ley, y también los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret, le respondió a Natanael. ¿De Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe, Ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿De qué me conoces? Le respondió Jesús, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, En verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Capítulo 2 Tres días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, No tienen vino. Jesús le responde, Que tengo yo contigo, mujer. Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, Y llevadlo al maestre Sala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama el maestre Sala al novio y le dice, Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, El celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le replicaron diciéndole, ¿Qué señal nos muestras para obrar así? Jesús le respondió, Destruí de este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos le contestaron, Cuarenta y seis años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Capítulo 3 Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dísele Nicodemo, ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vas a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras, pero el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Después de esto, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea y ahí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues donde Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van a él. Juan respondió, Nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Capítulo 4 Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana, como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo, en eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, señor, veo que eres un profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, créeme mujer que llegará la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga no lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. En eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer pero nadie le dijo qué quieres o qué hablas con ella. La mujer dejando su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros cuatro meses más y llega la ciega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la ciega. Ya el cegador recibe el salario y recoge fruta para vida eterna. De modo que el sembrador se alegra igual que el cegador. Porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el cegador. Yo os he enviado a cegar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos. y se quedó allí dos días y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el salvador del mundo. Pasados los dos días partió de allí para Galilea pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea los galileos le hicieron un buen recibimiento porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea fue donde él y le rogó que bajase a curar a su hijo porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo si no veis señales y prodigios no creéis. Le dice el funcionario señor baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dice vete que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús tu hijo vive y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal la segunda la realizó Jesús cuando volvió de Judea de Judea a Galilea. de Judea. ¡Suscríbete!